Con el objetivo de crear alianzas estratégicas entre instituciones de nivel superior de México y del Reino Unido, el British Council lanzó Higher Education Alliance. Saludo en el estudio a Abel Dorantes, gerente de proyectos de ciencia e innovación en educación superior del British Council en México. Abel, qué gusto. Hola, igual. Un gusto. Buenas tardes. Háblenos de esta alianza, por favor. Pues mira, el ecosistema de universidades en México ha estado incrementando en los últimos años. Las universidades en el Reino Unido están ávidas de extender alianzas aquí en México, de aumentar los niveles de empleabilidad en México, de colaborar en investigación científica. Y bueno, esta es una gran oportunidad para todas las universidades de aliarse con el British Council y en general con las universidades británicas. ¿Y cómo contactar? Estas universidades, ¿cómo pueden contactar con ustedes? Bueno, nosotros en el British Council tenemos una convocatoria abierta para todas las universidades y lo que buscamos básicamente es que a través de esa convocatoria abierta se postulen proyectos que ayuden a estos fines que ya mencioné y que se postulen proyectos que sobre todo abonen al crecimiento y abonen al impacto regional en diferentes zonas del país. Te digo, ya tengo entendido que ya hay fecha para esa convocatoria, Abel. Sí, es correcto. La convocatoria está abierta y va a estar abierta hasta el 21 de julio. Nosotros estamos ya recepcionando algunas propuestas, estamos muy contentos del potencial de la colaboración. ¿Requisitos? Aquel estudiante, aquel universidad que esté promoviendo algún estudiante para este intercambio, ¿qué tiene que cumplir? Sí, bueno, nosotros también promovemos esquemas de movilidad, entonces los estudiantes también pueden estar involucrados en este tipo de proyectos, pero es la universidad, la autónoma, la universidad privada, la universidad nacional, quien postula los proyectos y quien entrega estos beneficios al final a los estudiantes y en general a toda la región de una universidad en cuenta situada. Tengo entendido que ya hay un proyecto muy interesante que se echó a andar en Guanajuato. Es correcto, es correcto. Bueno, la universidad de Guanajuato viene aplicando esta convocatoria desde hace dos años y ellos tienen un proyecto para aumentar los niveles de inglés entre los estudiantes de la universidad de Guanajuato. Esto es con el fin de aprovechar todo ese crecimiento industrial en términos manufacturarios que hay en Guanajuato y todo este tema de globalización que se da en Guanajuato. Ok, por ejemplo, en este proyecto en Guanajuato, ¿cuántos estudiantes ya tienen acceso a estos cursos? Bueno, los estudiantes de la universidad de Guanajuato son varios miles y todos ellos van a tener acceso a mejores niveles de inglés y próximamente a una maestría en la enseñanza del idioma inglés que va a catapultar y va a potencializar ahora sí que la inserción de estos alumnos en un entorno global. ¿Estos alumnos están estudiando aquí mismo en el país o este intercambio los obliga a salir del país a tomar los cursos? No, no es necesario. Estos alumnos están en Guanajuato, están potencializando sus capacidades profesionales en Guanajuato, pero sin embargo parte de lo que el British Council busca es de hacer estos vínculos, enlazarlos obviamente también con comunidades en el Reino Unido y pues esto es beneficioso para ambos países. Tengo entendido que no hay un costo, Abel. No hay un costo, no hay un costo. Es importantísimo esto. Sí, 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 este es un programa auspiciado por el gobierno británico y lo que buscamos precisamente es potencializar estas alianzas. Bien, Abel, pues le agradezco mucho estos minutos, muchísimas gracias. Le auguro éxito en este proyecto con universidades privadas y públicas. Por supuesto, muchas gracias por la invitación. Abel Dorantes de gerente del British Council. Gracias, Abel, buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Gracias.